de la U, el ex ministro Aurelio Iragori se le chispoteó, como diría el Chavo del Ocho. Durante una entrevista que le hizo el equipo de la mañana de la W Radio, hizo una extraña afirmación. Los periodistas cuestionaban a Iragori por darles el aval de su partido a personas de moral cuestionada o a familiares de políticos condenados. Esas personas fueron incluidas como candidatas en las listas de la U al Congreso de la República. Por los votos se les acaba a lo que queda de partido. Por defenderse, el ex ministro Iragori soltó una frase que resultó casi, casi una confesión. Este partido no es solo corrupción, pues lo podemos señalar solo como un partido de corrupción. Y aunque a continuación Iragori dio un recuento de los trabajos positivos de la U en la agenda legislativa, se le volvió a chispotear y repitió su confesión. Este no es un partido solamente de corrupción. ¡Semi-chispotivo! ¿Les parece creíble? Por si las dudas, volvamos a escucharlo. Este no es un partido solamente de corrupción. Bueno, hay que rescatar el destello de sinceridad del doctor Iragori. La U no solo es un partido de corrupción. Si nos atenemos a lo dicho, deberíamos aceptar que a veces, únicamente a veces, la U no es corrupta. De incurrir en actos de mal gusto, no se libran ni siquiera los aspirantes al Congreso más juveniles y frescos. Invito a Horacio Serpa que nos demos en la jeta. Ni tampoco los que llegan de corrientes políticas alternas. ¡Ciento uno! ¡Ciento uno! ¡Ah! ¡Ah! A juzgar por la pieza publicitaria que seleccionó, esta candidata cree que haciendo publicidad sexual, conseguirá los votos que no le darían propósito, como, por ejemplo, denunciar a los corruptos. No somos las mujeres de los padres corruptos. ¡Ciento uno! ¡Ciento uno! A la candidata a la Cámara por el Departamento de Santander, seguramente le pareció creativo darle doble sentido al número ciento uno, partiendo el ciento del uno, sin más contenido que ese. ¡Ciento uno! El vacuo mensaje de esta señora no casa con la imagen política limpia y sin trucos de la Alianza Fajardo López Robledo, movimiento por el que se presenta. Cuarenta niños entre los diez y quince años que jugaban fútbol en el Estadio Mariquita a 300 metros del aeropuerto José Celestino Mutis cuando este helicóptero apareció de la nada y en cuestión de segundos aterrizó en la cancha. Los menores interrumpieron el partido y huyeron, en principio del riesgo aéreo. La nave no apagó sus motores hasta que el congresista, molesto con los futbolistas que jugaban en su pista, dejó el campo. Se trataba del senador liberal Rodrigo Villalba, que fue hasta Mariquita a participar en un evento público el cual duró 30 minutos. El entrenador dijo que en la cancha no había la seguridad ni aviso previo al aterrizaje. El piloto me dijo que porque yo no había salido, no había desocupado, entonces yo le comenté al que nadie me había avisado. Entonces, el primero se molestó y cuando ya escuchó que yo le dije que nadie tenía que haber un cordón de seguridad y que tenían que haberme avisado. La empresa Elisur, operadora del helicóptero, aseguró que sí hubo presencia de las autoridades, incluso que no se puso en peligro a los menores, hecho que las imágenes desmienten. Se contó con el apoyo de la policía local en tierra y personal de la UNP para garantizar la seguridad del aterrizaje. La policía, así como la Unidad Nacional de Protección, también desmintieron haber jugado cualquier papel en el aterrizaje no avisado. Los menores aprovecharon para sacarse fotos con el helicóptero, a pesar del susto que algunos adultos tuvieron. Todos corrimos peligro porque usted sabe la magnitud de un helicóptero. La Aerocivil investiga por qué el helicóptero aterrizó en la cancha de fútbol si el aeropuerto estaba a 300 metros y por qué en Mariquita si el plan de vuelo inscrito indicaba que su ruta era Ibagué-Lerida. La campaña presidencial del 2018 definitivamente se convirtió en la campaña del terror, del miedo. Todos los votos los quieren conseguir a punta de sembrar el pánico en los colombianos. El joven youtuber Daniel Giovanni Neira difundió hace unas horas un video de una reunión organizada en Cali por la senadora uribista Paola Holguín. En la grabación se ve a lo lejos, pero se escucha nítidamente a la congresista mientras trata de convencer a los asistentes de que el proyecto político del candidato Gustavo Petro es igual al del gobierno venezolano. Ha dicho a todo el mundo, educación gratis, salud gratis, vivienda gratis, todo gratis. Incauca, usted me tiene que vender su empresa para repartirla a los trabajadores. Uribio, usted me tiene que intervengar el Uberrimo porque esa no es tierra productiva. En tono exaltado, Holguín continuó su perorata exagerada, pero no sorpresiva, porque sus colegas de partido han estado repitiendo los mismos estribillos. Pero en la mitad del discurso se emocionó tanto que se pasó de la raya y entró en un terreno de pésimo gusto. Pero eso no es real. Ese modelo ha fracasado en todos los países. Porque es que ningún país le puede dar a todo el mundo todo gratis. Eso sí es un pajazo mental. A semejante terminología tan vulgar en boca de cualquiera, pero sobre todo de una señora senadora, añadió una imitación burlona de los petristas y otra expresión aún peor que la anterior. ¿Qué hace un empresario si gana petro? Pues coge y se va. A mí me analiza la gente que dice no, ese petro es muy bueno porque va a quedar con los ricos para que a los colegos sean huevones. A las frases groseras de Paula Holguín le faltaba el elemento miedo. Antes de terminar, lo introdujo. En Colombia, con el que quiera, lleva un año de inversión paralizada. Todo el mundo muerto de miedo. No, yo lo compro porque si gana Chávez. Yo no invierto por si gana petro. Curiosamente, este fin de semana, su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, visitó dos centros universitarios en Cali, en donde fue objeto de rechazo. ¿Cuál masacre del aro? ¿No? Una concesión. Sin embargo, a Uribe, que está acostumbrado a lidiar con los manifestantes que lo insultan, le llamó la atención una estudiante que gritaba contra él. Y escuchen lo que le contestó. ¿Qué pensaría Uribe si escuchara hablar a su Paola Holguín, la senadora que siempre está a su lado en el Capitolio? Eso sí es un pajazo mental. Pero sean huevones. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! A mí me preocupa enormemente el país y por eso sigo activo. Hablando del senador Uribe, este fue a Cali antes de iniciarse el puente festivo. En escenarios cerrados de un centro de estudios que visitó, fue bien recibido por una audiencia selectiva. Yo quiero ayudar. Se lo voy a proponer así. Y yo no. Pero fuera, en donde se encontraban grupos de estudiantes esperando la salida del expresidente, el ambiente era caliente, pero no cálido. ¡Maraclo! ¡Alcesino! Antes de su aparatosa salida, Uribe se había confrontado con un estudiante que le formuló una pregunta muy incómoda. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? A lo que Uribe, devolviéndose, respondió con rabia contra el universitario, pero atacando a los jueces. ¿Cuál es el masacre de Aro? ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y no es la realidad. El jefe del Centro Democrático tampoco recibió buena bienvenida cuando llegó a la sede caleña de la universidad, dice sí. ¡Llegamos a la masacre de Aro! ¡Llegamos a la masacre de Aro! Fue allí en donde le reprochó a una estudiante su vocabulario sin saber qué al hacerlo, estaba también criticando a su senadora Holguín, señora que usa jerga de camionero en carretera. ¡Tambolita y tan boquizucia! Cuando ya se retiraba en medio de sus escoltas, se le acercó una chica que se identificó como transgenerista, quien lo confrontó con mayor ponderación que todos los demás. Somos trans, espianas y gays y no estamos con usted, doctor. ¡Ni bruta! ¡Ni con dupe! ¡No nos instrumentalicen! Ustedes lo que quieren es acabar con nuestros derechos y eso lo tenemos que dar con todos. En conclusión, hay días en que uno amanece con mala suerte, mala pata, dicen en los pueblos.